Pues aquí mi gente, ya llegamos aquí al correo Vamos a hacer este envío de los duendecitos Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado en este canal nuevo Si los mandamos en caja de botas No hay pedo, me llamo Marta Gly Mi amorcito Miren Y aquí están los duendecitos Gracias 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 I mentioned he said that the charity deal, but I did it wrong, so I was wondering can I get another one for a wait apple, so I just can fix it Just fix it Muchas gracias por adquirir estos buendecitos Y llegan en tres días Envíos a todo el mundo Como ven y todo Gracias los buendecitos de California Gracias a todos